Aquí, como ahorita mismo pueden ver, vivo muy mal. No vivo muy, muy, muy bien. Sí me afecta mucho lo que es vivir sola y estar en un barrio como este. Ya voy a tener un año y dos meses. Primero, uno aquí en este momento, los cuartos son en tierra, la humedad. Uno se acuesta a dormir y no es lo mismo porque está absorbiendo toda la humedad de la tierra. Estaba peor aquella casa donde estaba cuando la inundación. Pues mal porque no recibimos ayuda de nadie. Por lo menos cuando se necesitó. Después fue que ya vinieron y yo no estaba porque cuando el niño estaba con su problema, yo me fui para mi pueblo a tratar de que el niño no se me volviera a enfermar. Con los voluntarios de Techo, he hecho, son una gran persona. Primero que todo, ayudan a uno como persona mucho y son excelentes. Bueno, porque siempre están pendientes todos los domingos, de la familia, de toda la comunidad, no solamente de la familia que van a construir, sino de todas las familias de la isla. Ojalá se una mucha gente a este proyecto que, al igual que a mí, hay mucha gente que lo necesita. Y que aunque se hablen de muchas cosas, siempre son, no pasan de ser palabras y promesas. Entonces, ojalá se una mucha gente, muchos jóvenes a colaborar. No solamente a mí, sino a todas las familias que ven aquí, porque aquí todos necesitamos de una vida. Yo construyo porque quiero una Cartagena sin purer. Yo construyo porque no me gusta la desigualdad social. Yo construyo porque quiero ver niños felices. Yo construyo porque una vivienda segura es un derecho de todos. Yo construyo porque quiero hacer la diferencia. Yo construyo porque quiero un país digno y justo. ¡Nos señores hacen el cambio!